A veces piensas que Lalo es gay wey Es que habla mucho de ti wey Jeje, nada Si wey ¿Tú tambien eres gay, Pedro? Porque claro, tú te la pasas con mi villota Pues tú también Porque tú también te la pasas conmigo No, está bueno, está tomando la verga En vez en cuando La wey Si cierto, si wey No es cierto, te voy a jugar Dale, dale Dale, dale Escúchalo, escúchalo, escúchalo Lo estoy escuchando Lo estoy escuchando Lo estoy escuchando pendejo Si no No Ay, Luis Yo te vengo Luis, voy contigo Mate uno No 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 ¿Cómo te mataron Luis? Tú Luis Voy Voy Acércate acá ¿Dónde te puedes mover? Tengo 30 materiales Vente para acá Que pedo eh Diste? ¿Ké? ¿Diste? La verga ¡Dalo! ¡Dalo! la mami ese vuelo deje bien pinche tocado antes me mató todo un squat así que estoy feliz a 528 nada me marcas por que no? no 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 hagas eso pero lo que es que no voy a hacer me voy a hacer mi amor yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Sin miedo ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Agárrate bien! ¡Esto lo dijo! ¡Aquí está la verga! ¡Aquí está, pendejo! ¡Ven! ¡A la verga, espantado! ¡Arriba! ¡A la verga, espantado! ¡Ay! ¡Ay! ¡133, güey! ¡133! ¡Aquí está! ¡Está tocadísimo, güey! ¡Bueno! ¡133, güey! ¡Es tu copia, güey! ¡Es tu copia, güey! ¡No quedó lo más, güey! ¡133, le pegué! ¡Está low, güey! ¡Estás a 40! ¡Nueve! ¡Nueve de vida! ¡Nueve de vida! ¡Bahal! ¡Bahal! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Espérate verga, aquí estoy, pero espérate, que estoy hablando con mi hermano Estoy hablando con mi hermano ¡Dios mío! 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 ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos a la feria! ¡Vamos a esta y te colo... y te colo... y te colo... ¡Vamos a esta y te colo... y te colo... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se ha tocatísimo una huella de abajo Ustedes cajeron en pisos, que pendejo Ustedes cajeron hasta acá de que piso ¡Uno más! 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 Más! ¡Y por eso quiero regresar contigo! ¿Pero hablar que te podrías regresar contigo? ¡No! ¡Claro que no! ¡Quieres regresar conmigo! ¡¿Una eleto technical para todos en de çevresar contigo? ¿Quieres? ¡¿Silentarte! jajajaja 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 yo ja pero... ven su tatuaje no no jajajaja jajaja ¡Qué pendejo! 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 ¡Que pendejo! ¡Que pendejo! ¡Finísimoおняg! ¡Ahen! ¡Ja! ¡Ah! ¡Qué pendejo! Ahen! y wey tienen material seca no tengo nada materiales hay hay un arbusto y yellow no tengo un sniper wey a la verga ese pinche marshmallow casi me da untan todos Lalo Lalo wey y Luis no mami no me den otro disfaro por favor que? como te dieron? hay necesito materiales tengo más tengo 311 no se siento estoy agarrando mal si quieres quedatelo ahorita vengo tiene minigun ahora es tu mane ahorita vengo wey ya corran 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 No te muevas, no te muevas, no te muevas Víctor está arriba del tomate Ya te vio No, yo voy con este No te aviso, pendejo ¿Te acuerdas la biblia de la escuela? Vente para acá Aira, aquí vamos en zona Aira Mira, tomaron una refugio Quédense ahí Está arriba de vosotros, no abajo Tape ahí, a ver Veinticuatro en la cabeza ¿Hay alguien ahí atrás del árbol? Vente aquí está esa de botiquín ¿Puedes poner botiquín, pendejo? ¿Puedes poner botiquín? ¿Tiene lanzadera o algo? A la verga A la verga A la verga A la verga Mane Viene El del árbol se cayó Porque a pedo me acabo de dar cuenta No, no, no A la verga No, no, no No, no No, no No, no No No, no que por la puta zona y en la 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 porque me acabo de dar cuenta papá que estaban en el hospital si? 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 vamos a la cuchillera vamos, todo por ti, vamos a la cuchilla me acabo de ganar una puta por ti vamos por ti si pendeja que vamos por ti ahorita si? me hasta crees que lo van a dejar ir me hasta crees que te voy a dejar a ti como? te voy a dejar a ti por mamón dejame no hay pedo no me llevaste puto no me llevaste no me llevaste no me llevaste mi bestia me dejaste estoy en el lugar victor no puedes que vas a ir a los skins ya quien era la mafia de este alex? Vamos a chequear, no es de darle Vamos a tomar un caballetazo ¿Eh? Vamos a tomar un caballetazo ¿Puedo seguir por la caballeta? No, no, no Ah, bueno Yo te regreso Mira Franco, ¿qué fue? Negocio, negocio Dile a Franco que juegue Te regreso Franco, Franaz, respetalas Dime madras Oh my God, nigga, oh my God Ay, voy a poner una pinche musiquita bien perrona, bien mamá Voy a poner una pinche... ¿Qué dice? Mierda, se me olvidó Ah, va a ir a ver una comentar Trio vs squad Escuadrón vs squad ¿Qué, güey? No mames, no Van a ver una camioneta, o sea, van a comprar Creo que ni sabe cambiar las pinches llantas, güey, fuera de mames No sé por qué me quiso dar con el pico cuando tenía una pinche arma Y yo tengo la escopeta Y yo tengo la escopeta Dámelo, 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 dámelo Acá abajo hay una escopeta Y yo tengo la escopeta No es verde Dice, dice Lalo que el rato viene Peliga, victoria Dice Lalo que el rato viene EW Ok EW Lalo de 26 Lalo de 26 Lalo de 26 Dame esa arma Ya te atendiste ahí atrás No mames No, me escupera, me escupera Dame las vendas ¿Me ocupas de ayuda, Vist? Voy Espérame, ya voy Me voy a echar la otra venda, pero... ¿Dónde? Ve tu primero, Franco Tú eres el que más vida tienes Este güey juega en Old School Hay 33 Porque esas escaleras hacen mucho que... Esas escaleras las hacen los outsuits nomás Sí ¿Quién quiere una escopeta azul? Désele a la vista No, ya tengo una, por eso Ay, tengo vendas, toma ¿Quién quiere una dorada? Ahí te dejo dos ¿Quién quiere una escopeta dorada? Obviamente no me lo vas a dar Ahí te dejé dos vendas, voy a checar a ver si aquí hay algo La verdad, la verdad ¿Ah, yo? Y alguien tiene una escopeta azul ¿Ah, yo? Yo, yo tengo sí ¿Tienes el caballero negro, Jason? No No Ese no soy yo, ese es Beast, pendejo Aquí te dejo Ah, tengo tres en la más, güey ¿Tú cuánto tienes tú, fiche, Franco? ¿De dónde? Bala de escopeta ¡Detrás! Hay que más vendas Toma ahí, callao Ah, toma, entonces toma ¿O no están ahí abajo? Tres Ahí están ¿Dónde? ¡Hala, verga! Ay, me hace daño Ataca, Franco Me estaba esperando porque... ¿Y dos en 33? Me cayó Me cayó Ah, este güey está tocadísimo Bueno Necesito materiales No, 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 no me amasen 32 ¿Viene alguien? ¿O qué? ¿O por qué disparaste? Podría romper algo Otro güey, lo maté, estaba ahí Ahí está Se cayó, por eso Ah, ya va a ser skill de este No, tengo 4 Luis, Luis porque Siempre cuando muere se queda cayo Para no molestar a los demás, los que están jugando ¿Verdad que sí, Luis? Oh, tal vez se fue Ah, pues si tuviéramos al full de vida y todo Y nos llegaran uno por uno Si estaría perro, pero si nos llegaran los 4 Así, que no paran de disparar Con mini o con lanzacohetes No mames No rampa todo el árbol Por eso es lo que quiero Tal vez se fue al ViceGamer porque no está hablando Franco deja de hacer eso De verme a mi Luego al vez Este wey Y a mi Porque me molesta verlo amarillo Te voy a sacar ya, Franco Ya, 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 ya Ah, le da culo Allí había un escudo grande, Justin ¿Dónde? ¿Dónde estaba el otro? Ahí Bueno ¿Puedo te matar tú? Ah, ¿Pero no tienes minis? Ya, ya voy a salvar a Justin y ya Pa' que no me vean Pa' que no me vean A ver, espérate ¿Quién llegó? Alá, llegaron todos Génesis y todos Génesis y Y tu hermana Franco ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a la casa de Lano Pa' me regañaron, güey Acá hay alguien ¿Dónde? ¿Alguno está a un toque? Otra vez está a un toque ese, güey Perdón, sin escudo Sí, el que está ahí Está tocado Otra vez que está tocado Tú ve por ese Muerto uno ¡Mamá! ¡Wey! Estoy co... Acá vino alguien más Bien más Que le diga a Satan Aunque no sabe Voy Adapta no a ver conmigo Porque yo no estoy haciendo eso Porque yo no estoy haciendo eso Porque yo no estoy haciendo eso No sé si son pinches pros Que no tienen no life ¡Fuck you! Bueno, a ver ¿Qué? Y otro compañero de Noobies Sí, no lo he cambiado ¿Qué? ¿Qué vale? Que le digas a Franjo Que no sabe salir Sí, como si ya está bien grandecito ¿Eh? Franjo dice a tu mamá Que te salgas de la casa Ah, cierto Dice que no Que no te salgas de la casa Ah, pa' me listo ¿Qué me sale? ¿Qué me sale? ¿Me llevo? Espérate Snapshot Alejandro Ah, listo Pues me call No, es que te voy no me carga ¿Tienes pinche internet de casa Y no te carga? Ya, ya, ya está fuera El video con rifle de francotirador El video con pistola ¿Tienes rompiste? ¿Qué? No, yo vi ¿Qué? I love the cat ¿El tablet? No, es así No, es así No, es así No, es así No, no, es así de Washington mi hermana se tepe como que ya tengo yo como que ya tengo este si yo no lo compre lo compre Frank Lalo no esta oh ya me voy a asustado um mira todavía me sé sus nombres YEN SHUGAR What the fuck am I gonna play Minecraft No You are not playing Minecraft You can do the same shit Tell Frank that you are going to call me You are just with Frank No, with another guy with Victor and the other guy who is called Luis Tell him he will drop his pants What? Who? A Franco Oye Franco Oye Franco Allí en la casa vi a una mujer Franco dijo dijo que que se quedara solo se iba a llevar porque creo que todos se vinieron para acá por eso yo no me quede porque luego me iba a llevar con ella esta jugando No es cierto No es cierto Dijo SHUT THE FUCK UP No Como dice Franco Como dice Franco No Ya no me molesten Voy a jugar Hornade La hermana de Franco La casa de la Reca Ya La vale madre Dice que te calles Wey ya vale verga Hay alguien afuera Pues si esto es la trampa Si 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 Báilele Báilele No la verga Quiero ventaja No Javi Esta como vieja Franco Ayúdame Ay Los dos caballeros negros Dios caballeros rojos Quien esta destruyendo Dite una arma Franco Quien esta tragando Yo no Dame los sticky bombs Dame los sticky bombs Dame los sticky bombs Balas wey no tienes Por favor Quítate Franco Un mini pa mi Un mini pa mi No no quitenme Un mini pa mi Veo 23 al futbolista Mate a uno No soy yo Lleva C- He was going to throw me Mama Papa 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 I killed him With a pest Look I'm killing your cat Dod 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 Are you going with me? What? Ah Toma, toma bis, toma, toma Es que yo iba corriendo Es que yo iba corriendo, pase a el No me lo mines a mi, no seas culero A mi A mi gong Es que me dio una arma, señor Me dio una arma, señor ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Muerda! ¡Déjame, Franco, pues! ¡Déjame agarrar los materiales! ¿Y para qué? ¿Este? ¿El que está tirado? Sí. Lo matan a cada rato. ¡Ah, no! Pues sí, yo ya te lo mataré, no hay pedo, eh! ¡Eran tres! ¡Ah, pues todos modos me sirven esos tres! ¡Monta la pinche trampa! ¡Abajo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mátalo! ¡Ah, gracias! ¡Dale con la toalla! ¡Dale con la toalla! ¡Dale con la toalla! ¡Dale con la toalla! ¡Dámelo pues, Franco! ¡Dale con la toalla! ¡Santa cinta, chica! ¡Santa cinta! ¡Ninocida! ¡Ninocida! ¡Dale con la toalla! ¡Dale con la toalla! jajaja Dale sigo ¿Tienes balas medianas? Perdón, las chiquititas, perdón, las chiquititas Tengo nomás 35 por favor Spanish please Oh, me cuate una grieta con balas Víctor, por eso nos matan a todos, vente, vente para acá ¿Por qué matan al Vestor primero? Porque es el que más se aloca y ataca sin esperar ayuda No, no la pendejo, o sea, ataca, mata o los deja bien tocados Y luego lo matan Es como un Lalo segundo O sea, es como nuestro... Lo distraen Vente para acá, Franco Ven para acá ¿Por qué creo que te estoy amando, Franco? Si no, yo lo hubiera prendido ¿Qué? Me voy a tomar la... No hay nada, wey, neta ¡Woohoo! ¡Balas! ¿Qué fue eso? ¡Vale! ¿Qué fue eso? ¡Vale! ¿Qué fue eso? ¡Una ratota! Te va a matar, te va a morder ¿Por qué se abrió la puerta sola? ¡Sola! ¿Disparaste esto, wey? Hay gente allá ¿Tienes balas de Sniper, Franco? ¿Tienes balas de Sniper, Franco? ¡Woohoo! ¡Dame balas de Sniper! ¡Ya tengo! ¿No? ¡Ahorita se las doy! ¡Suéltalas! ¡Ahí están, atrás! ¡Oh, no las vi! ¡Gracias! ¡Yo tengo más! ¡Tengo dos y yo! ¿De dónde es, verga? ¿Quién huele así eres tú, ala? ¡Vale! ¡Vale! ¡A la verga le falle! ¡Qué bueno! ¡Atrás de nosotros! ¡Apercume y a ti! ¡No, no, no, no! ¡Puta madre! ¡Ay! ¡No hay una cámara! ¡No hay una cámara! Un tonto más... ¡Nuele cabe la cabeza! ¡Dime si abre la porta! ¡Dime! ¡Me mató! ¡Dime! ¡Así me mató a pico, wey! ¡Cuánta vida he estado, wey! ¡Está casi a dos! ¡Uno! 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 No! Nubi Oye que lo mataron como 5 veces Y me dice a mi Nubi Oye esa mamada Oye Nubi porque te mataron Que eres nuevo Aigo Mande Vámonos Con cuidado Vale Toma Vale Es el perrito Me cae el perrito Me cae el perrito Es que Lalo se copró esto Está bien feo No se por que Lalo se copró este Cállese 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 Franco A usted que le pregunto Metiche Tu Franco Ponle creativo Córrele Ok caen Cállese 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 El perrito Verdad que está feo Esto Cállese Dile a Franco No a mi Está perrón Está chistoso me gusta hierro jade, franco o de H jade todo bien y además hace un chingo de calor yo quiero probarlo franco hola franco hola hola cuatro ojos jajajaja hola hola Ah, ya traje. ¿Qué? ¿Qué hago? Aquí está, ya. ¿Qué? ¿Qué hago? Es que se va a meter uno. ¿Está hablando? No, con el Fortnite. Espérate, pero no se metan, no se metan, no se metan. Ok. A tu isla. Mira, estoy jugando yo ahorita. ¿Sí me ves? Ay, no, me metí. Me metí a la isla, me metí así. Mira, dale, préstale a la computadora. Ya llegaron. Ah, espérate, no lo acomode, no lo acomode, no lo acomode. No está bien. Pum, pum, pum. Ustedes hagan, no se, hagan, intenten hacer como un minijuego, porque nomás. Pero yo quiero matar. Ahorita, espérate. Oh, ¿es un laberinto? No, no, laberinto. Espérate, es... Es que estoy acomodando. Sí. Sí. Gravedad, normal. Agotamiento de salto, sí. Vuelo del jugador, no. Nombres del jugador solo en equipo. Volver a desplegar, planteado, sí. Ah, predeterminado, abatido, pero no... No sé qué hora es eso. Aparición, 5 segundos. Vida, vida otorgada en eliminación, 50. Vida determinada en eliminaciones. Madera. Madera también, 50. Aunque no lo ocupemos, pero qué. ¿Cómo se dice vaca en inglés? ¿Cómo se dice vaca en inglés? ¿Cómo se dice vaca en inglés? Cal. Es una... Oh. Hey. Hey, mommy. Hey. Ah. Ah. No, estoy aquí en la casa de mi primo. ¿Cómo se dice vaca en inglés? Tipo de marcador, juego libre, límite de tiempo. No sé qué verga, es infinito. Elimisiones para ganar, no. Eliminaciones para criaturas, para ganar, no sé qué verga sea eso. Hey. Ah. Sabes que la voy a poner listo, no sé si está bien. Chingue suma. Vida completa. I'm sorry, I'm sorry, construí todo esto y yo. ¿Qué construís? Frank, no seas mamón, no hubieras dicho. Métese en un cubo. Métese en un cubo, pues no lo destruyan. Pero, ¿cuál cubo? A los cubos, que mira, a unos cuadros. Todos tienen lo mismo. Pero, ¿por dónde? Pues vete por el medio y luego, ya hay unos pinches cubos. ¿Cómo se escribe? Pon la vaca LOL en español, escribe. Se me está trabando. Ay, cabrón. Se me está trabando. Ay, se me está trabando. Se me está trabando. ¿Cuántos se son? Yo te he escuchado, pero... Se me está trabando. Ah, le voy a llamar, ¿ok? Ok, vale, ok. Ok, vale, ok. ¡Gracias!